Uh, el front, su, el extraterrestrico Mirando por la ventana como calagota Pensando en esa persona que me soporta Este día es lluvioso que lo soporta Si no es contigo ya nada importa Mirando por la ventana como calagota Pensando en esa persona que me soporta Este día es lluvioso que lo soporta Si no es contigo ya nada importa Tú eres la persona que me sube el clima Ese rey de sol que sale a la nada Que ilumina mi camino y calienta mi cora Cuando me siento triste en los días de invierno Nadie me conoce como tú me conoces Pero no tú déjeme pa' que me paralices Que tengo la pintura pa' retratarte Que tengo la pintura pa' retratarte Dime, dime, dime Si tú y yo nos mojamos juntos Dime, dime, dime Si tú y yo nos mojamos juntos Mirando por la ventana como calagota Pensando en esa persona que me soporta Este día es lluvioso que lo soporta Si no es contigo ya nada importa Mirando por la ventana como calagota Pensando en esa persona que me soporta Este día es lluvioso que lo soporta Si no es contigo ya nada importa Ya nada importa que hablen de nosotros Casos cerrados como dice Polo Estamos fríos como en el polo Baby, I love you, estamos locos Ya nada importa que hablen de nosotros Casos cerrados como dice Polo Estamos fríos como en el polo Baby, I love you, estamos locos Dime, dime, dime Si tú y yo nos mojamos juntos Dime, dime, dime Si tú y yo nos mojamos juntos Mirando por la ventana como calagota Pensando en esa persona que me soporta Este día es lluvioso que lo soporta Si no es contigo ya nada importa Mirando por la ventana como calagota Pensando en esa persona que me soporta Este día es lluvioso que lo soporta Si no es contigo ya nada importa Mirando por la ventana como calagota Pensando en esa persona que me soporta Este día es lluvioso que lo soporta Si no es contigo ya nada importa